¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Pokémon Daniel Random Unlock Capítulo 2 Gente, hoy tenemos dos combates muy difíciles, nada más empezar vamos a hacerlos ya Pero antes tengo que ver el recuerdo de movimientos que tenemos en este juego en cada centro Pokémon Porque hay cositas random también ahí que no nos tienen aprendido los Pokémon y nos han tenido la oportunidad de aprender Son como ataques que traen de base esos Pokémon pero que por algún motivo no los traen a la hora de capturarlos Entonces podemos recordarlos con el recuerdo de movimientos Yo ya he echado un ojo a lo que hay por aquí, hay cositas interesantes, la verdad que ahora mismo no me acuerdo de qué era lo interesante y qué no Pero vamos a hacerle un vistazo a todos y lo dejamos ya listo ¿Qué tiene Koke por aquí para aprender con el recuerdo de movimientos? Tenemos Danza Pluma, Ataque Rápido y Halloween Halloween está interesante, convierte a los Pokémon en tipo fantasma Cuando tengamos algún ataque de fantasma un poco mejor que no sea lenguetazo Ahí sí podemos intentar aprenderlo, incluso ataque rápido en algún momento dado nos puede venir bien Vale, pero Koke no va a aprender nada ahora mismo ¿Quién? ¿Qué más? Mindfran, Mindfran tenemos por aquí Por cierto, Mindfran, yo me estaba quejando en el capítulo anterior ya que había salido un buen ataque Pero es que este Pokémon pega por ataque Así que nos viene bastante bien, es un buen Pokémon A expensas de que ya tenemos otro fantasma Pero bueno, nos va a venir bien por ahora Tenemos por aquí Antiaéreo, Alavis, Bucle Arena Tenemos ataques interesantes, podemos ponerle Antiaéreo casi que seguro Y tenemos por aquí en sus ataques Arenas Ardientes, Cuerno Certero, Robo Robo me interesa Robo me interesa Bueno, Robo no me interesa nada Esto no es lo que quita el objeto Pero Arenas Ardientes, por ejemplo, es un buen ataque Aunque sea de especial, pero ahora mismo a los primeros niveles yo creo que no me cunde quitarlo Así que lo que vamos a quitar es Robo Robo se va fuera Quedamos con Antiaéreo, Alavis, tipo volador Golpea el objetivo dos veces seguidas con las alas Es un ataque de 80 de potencia, si nos damos cuenta O sea que sí que es verdad que tiene 90 de precisión Le vamos a poner también Alavis y le quitamos No sé, le quitamos, es que ya le tenemos que quitar Arenas Ardientes Porque Danza Dragón ahora sí que me interesa Pues le quitamos Arenas Ardientes, gente, no pasa nada Arenas Ardientes fuera, si vemos que Alavis no funciona muy bien Se lo podemos poder aprender porque Arenas Ardientes debería estar aquí Aquí está, de hecho Vale, Mindfran, listo ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Enma, que Enma, bueno, a ver si encontramos alguna menta en algún momento Contraataque, picotazo y foco-energía Enma, no se va a... No le vamos a poner nada ¿Qué más? ¿Qué más? Vero, Vero, tenemos por aquí Torbellino, Lanzarrocas Muy interesante, Bola Hielo Muy interesante también Dos ataques con 90 de precisión Es lo que me tira un poco para atrás Pero... Uh... Bola Hielo Lanzarrocas Le vamos a enseñar Lanzarrocas se lo vamos a enseñar, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Cornada, presa Le quitamos Agua fría Le quitamos agua fría Y por presa Le ponemos Bola Hielo Yo creo que ahí se queda con un buen moveset Vero, ¿eh? Bola Hielo por presa ahora Y siguiente Pokémon Vale, perfecto Ahora iría Ale Que Ale, pues de momento va a ser seguramente el Pokémon Descarte Pero si nos puede aprender algo que nos sea útil, pues genial Chispa 65 de potencia Beso amoroso Relo Danza Leteo Chispa se lo vamos a aprender 100% Es un muy buen ataque Le quitamos... Le podemos quitar hoja mágica, ¿no? O bueno, le quitamos Redbiz No, pero esto está bien Le quitamos Amnesia No vamos a usar Amnesia Seamos honestos Vale, Chispa Tenemos ataques de muchos tipos, ¿eh? Está bastante bien Y nos queda Not Pelayo Que a ver si tiene también algo interesante Tenemos restricción Cambiar más protección Lo vamos a poner ya Pero ya de ya Esto en un lock es lo mejor Le quitamos... Hostia, tiene todo físico, ¿eh? Esto hay que cambiarlo Le vamos a quitar, no sé Persecución, por ejemplo Le quitamos Persecución A ver si tenemos por aquí cositas interesantes Porque Puño Incremento Tampoco nos sirve A ver, cuidado Que podamos llevar con Puño Incremento Y llevarlo físico a este bicho Pero tiene todo, todo, todo físico Ningún ataque especial, ¿eh? Complejo Complejo de momento Puño Incremento Capaz que se lo pongo, ¿eh? Si vamos con ese moveset Puño Incremento nos puede venir bien Le quitamos... Golpe Cabeza Golpe Cabeza, sí Porque Cuchillada puede hacer crítico Yo creo que está interesante Más que golpe Cabeza Venga Pues con el equipo listo Los tengo, como ya habéis visto Al... Al 10 A Koke y a los demás al 9 Vamos a hacer los combates Contra los rivales Que tenemos ahí A Aeron y Ahoja Dispuestos a combatir Y yo también lo estoy ya Vamos al lío Está en tu cura, ¿verdad? Sí Perfecto Pues al lío, gente Espero no perder a nadie En estos dos combates, la verdad Ahora igualmente Se vienen bastantes más capturitas Así que tampoco Tampoco es como que vayamos a perder Huecos en el equipo Pero oye A ver Hay un par que si mueren Me dan igual También te digo Sabéis perfectamente cuáles son Fon ¿Es que me estás siguiendo o qué? No, tío Siento decirte que por aquí No se llega a Ciudad Plateada Ni mucho menos Es más, por este camino Llegarás a la calle Victoria La antesala de la Liga Pokémon Pero si no tienes medallas de gimnasio No te dejarán pasar ¿Sabes que ni siquiera sabes eso? De todos modos No podrás conseguir una sola medalla Ni en mil años En fin ¿Quieres combatir? Atrapado Pokémon nuevos Vamos a ver que ha atrapado este Y vamos a ver si mantiene al Cubcho Buizel Vale Buizel 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 Lo intentamos dormir Lo intentamos dormir Y cambiamos capaz Con el Hoja Mágica ¿De quién? ¿Quién tenía Hoja Mágica? El Duosión, ¿verdad? Cambiamos a Duosión Que además No me da Me da un poco igual No nos vamos a engañar Me da bastante igual este Duosión Ahora mismo Hoja Afilada Vale Se despierta Se despierta Manto Espejo Cuidado Falló Vale Me ha rayado Hoja Afilada de nuevo Lo quita Mantai Vale No mantiene el Cubcho O sea que este tío Siempre nos va a sacar cosas Que no tenemos ni idea De qué va a ser Bueno Pues sin más Protección Vamos a ver qué nos hace Lo primero de todo Nos tira Vendetta Vale No pasa nada En principio no hay problema Le metemos un Puedo seguir con Hoja Afilada Realmente Puedo seguir con Hoja Afilada Le iba a meter cuchillada Bueno en verdad cuchillada Capaz hubiera estado más interesante Por el tema del crítico Pero no importa Hoja Afilada Vamos a meter cuchillada Porque ahora no le he hecho mucho daño Antes le he hecho más Vendetta Super efectivo Cuidado Cuchillada Poción Venga hombre No te tires pociones Cabrón Cuchillada Vendetta Cuidado eh Cuidado A ver otro más Lo resisto Vendetta Vale Y el cuchillada este Debería acabar con él ya Bien Ok ¿Qué me saca? Buizel ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Vamos a meter a Alguien más Tenía ataques de planta No recuerdo quién No recuerdo quién Bueno Ale y Chispa ¿No? Ale tenía Chispa ¿Verdad? Ah pues con Ale y con Chispa Y listo Realmente el Wizzel Y este con el Chispa También hubiera caído mucho mejor Y de hecho es Ale También el que tiene Hoja Mágica Bueno Chispa Y Wizzel Debería estar fuera Perfecto Bueno pues el primer combate Sin bajas Sencillito Es verdad que este juego Es progresivo ¿Vale? Según vayamos avanzando Nos van a ir saliendo cosas De más nivel Así que Pues bueno Se nos va a ir complicando Según vayamos avanzando Lo cual también está bien Le damos al por dos ¿Vale gente? Para que esto vaya un poquito más rápido Y que los capítulos Cundan un poco más Vamos a curar Y nos vamos a por Hoja A ver Qué tal Porque A ver En principio No deberíamos tener problemas Y los Pokémon que nos van a echar Son así medio Medio también de nivel bajo O sea de nivel bajo no Sino de etapa evolutiva baja Por decirlo de alguna manera Vamos a pillar esto Men Una menta Una menta Una menta Le sube la de ¡Oh! ¡Oh! No Dar no Usar A ver No es la mejor Ni mucho menos Pero Ya no es eso Esto es otra historia A ver si es verdad Que los Ips O sea Las estrellitas que se ven ahí Al lado de De las De las estadísticas Son los Ips Bueno De hecho Si le damos a la C Los vemos Tiene 4 en ataque Y 3 en velocidad Pero bueno Tenía 30 en ataque especial En fin Sin más Pero bueno Ya no Ya no le baja el ataque Por lo menos Ahora Emma está un poquito Un poquito mejor Ok Hoja Ah Fong Que susto me has dado Estaba a punto de entrar En el bosque verde Pero no lo tengo demasiado claro O sea que Rosarok Nos encargó una misión muy importante Pero dicen que este bosque Es aterrador Y para colmo Ese Eron es un chico De los más desagradables Me pone un poco nerviosa ¿Qué? Dices que si combato contigo ¿Tendré más confianza? No señor Pero bueno Te haré caso Yo no he dicho eso En ningún momento Riolu Vale Riolu Riolu Vamos a dormir también Vamos a intentar Uff Fallamos Armadura ácida Se sube la defensa Mucho Vale Deberíamos entrar entonces Con especial Bueno Ácido estaría Está correcto Perfecto Pirotecnia Me da un poco igual Otro haz Otra poción Ácido Ácido Y listo Riolu fuera ¿Qué más me sacas? Me saca ¿Me quiere prender camuflaje? ¿Quién? ¿No te pela yo? Camuflaje No Déjate Déjate tontería No sé qué me va a echar Ekans Mierda Pues igual debería haber cambiado Pero claro A Ekans Bueno Le puedo meter No Porque he quitado El Arenas Ardientes Bueno Vamos a dormir Y Hay que cambiar Eso sí Porque con Coque Poco Podemos hacerle Emma ¿Qué ataques tenía? Emma Tenía a vosted Ollido Dracoflechas Vamos con Emma Vamos con Emma Y metemos Dracoflechas Pin Pin Perfecto Esto me está empezando a gustar más Muy bien Vale Ya entiendo Los Pokémon son criaturas fascinantes Incluso abrumadoras Pero eso significa que mis compañeros Pokémon podrán defenderme de cualquier peligro No voy a volver a hacer esto nunca más ¿Vale? Perdonadme De hecho No lo voy a hacer porque me voy a dejar la garganta Chicos Siguiente posible Pokémon del equipo Bueno ¿Cómo vamos de Pokéballs? De Pokéballs Vamos bien Vale Pues siguiente posible Pokémon del equipo Va a ser Un Herdier No me Desagrada del todo Porque es una segunda evolución Tiene unas estadísticas ya un poquito interesantes Lo dormimos Y yo que sé Le metemos un lengüetazo por ejemplo No Ah ¿Cómo le voy a meter un lengüetazo? Por Dios Parezco nuevo Ácido Bien Y otro Bueno vamos Yo creo que lo capturamos de una Super Bowl Manos arriba 1, 2, 3, 4 Perfecto Herdier al equipo ¿Quién ha subido nivel? No lo sé Bueno Está subiendo mucha gente al nivel 10 ahora mismo Ok ¿Quieres ponerlo en moto? Sí Este Herdier se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Nina Quiero añadir a mi equipo No Ahora mismo realmente Ahora mismo realmente no Vamos a Luego cuando lleguemos ya a Ciudad Plateada Lo vemos ¿Qué tal? Roca helada Bueno ni tan mal ¿No? Roca helada Bueno roca helada es para el IBI ¿No? Es para que evolucione IBI a Galaxian Pues si nos sale un IBI ya tenemos ahí una buena Vaya pero así Me da igual Vale Por aquí otro objeto Esto está en el objeto Está en la fuerte Ya empezamos con las tablitas del señor Nunca mejor dicho Bueno vamos a intentar pasar esto lo más rápido posible Aquí hay varios combates ya Pero bueno estos no son tan complejos O no deberían de serlo por lo menos Flitle me podría haber salido Mira tú que cosas No deberían ser tan complejos A lo mejor tienen un 1 o 2 Pokémon como mucho Y a menos nivel incluso diría que los que nos acaban de echar Vamos a poner No sé a Vero Por ejemplo que Vero A punta alto A ver si la vamos leviando un poquito más Eh tienes para como verdad Pues venga en guardia A ver ¿Qué me sacas? Dottler Vale A Dottler le puedo hacer lanzar rocas De hecho Vale Confusión Tiene ataques de stab Cuidado ¿Qué más me saca? Chutel Pues te podéis creer que no me acuerdo cuál es Ah Vale Bueno moflete estático No le vamos a hacer mucho Porque al final moflete estático tiene muy poca potencia Pero bueno Está bien Moflete estático Mantiene un grumido Pero aún así Lo matamos Vamos Avanzando Poquito a poco Con pausa O sea sin pausa pero sin prisa Bueno yo creo que en verdad Con prisa también Este no lucha Da algo Antídoto Pero es un antídoto O sea que tampoco Me suda bastante los huevecillos Vale este sí lucha Vamos contra él ¿Quieres combatirle? Un entrenador que se aprecie No puede negarse un combate Pokémon ¿Qué haces mirando la pared? Eso es lo primero Nidoran Bolaguelo por ejemplo Yo que sé Uno Dos Y dos Uy cuidado que me ha tirado viraje el cabrón Togepi Ah tú Pero que me ha pegado entre ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido nada Bola de hielo Bola de hielo ¿Cómo funciona? Es como un desenrollador o algo así Es que si no No entiendo que acaba de pasar ahí en medio Sombra vil ¿Quién me los quiere aprender? Uuuu Damn song Aullido Uf Es que le quito tío Le quito bostezo en verdad Que lo tiene hipnosis ya a coque Es que Aullido me interesa realmente Me interesa Y bostezo Yo voy a quitar bostezo Si luego si vamos que tal Pues Estoy un poco rayado Con el bolaguelo Vale Es un desenrollar Bolaguelo Ok ok Entonces ya si lo he entendido Es que no había entendido Que había pasado Pensé que bolaguelo era tipo Un carámbano o algo así Vale Siguiente Entrenador Yo creo que eso Yo creo que hemos hecho bien Quitando el bostezo Slugma Lanzarrocas Pero cuidado Cuidado Vale lo matamos Bien Cuidado porque está Voy a cambiar A ver hoy Coque sube al 12 Coque gire vener Cannon Cannon es especial Y es 60 Oye pues es buen ataque Le voy a quitar lenguetazo Aunque perdamos el stab Pero Escucha Es Es interesante No se que me va a echar Lo he pasado muy rápido Vamos a poner a Notpelayo Por si acaso Que tiene protección Cherubi Vale me importa Cuchillada Yo creo que Un par de cuchilladas O tres Van a ser Golpe crítico Y lo tenemos Por eso me quedo Cuchillada Listo este Cherubi Y vamos Ah que tenía otro Vale Pues nada Cuchilladas también A este Drowsy Acoso Cuidado Cuidado Que no lo puedo cambiar Encima eh Respiro Cuidado Cuidado Nada más que Uff Sigo sin poder cambiar Verdad Acoso A quien le da igual A Vero Pero Vero Está muy tocada Uff 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 Acoso es bicho Verdad No puede ser reemplazado Señores Eh Poti Poti para Notpelayo Necesito que me Que me quite ya La restricción Esta eh Bueno Soy más rápido Verdad No me ataca Ahora el restricción Verdad Bien 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 Uy Dios mío Hemos estado cerca eh Hemos estado cerquita De perder ya El primer Pokémon De la serie A ver Bueno Estos son en Curanderas también Así que esto hay que Tenerlo en cuenta Curamos aquí ya Perfecto Ahora aquí tenemos Otro Pokémon más Que capturar En Rota 2 Norte A ver Aquí hay una Globo Helio Oye pues muy interesante Globo Helio eh Vale gente Siguiente posible El equipo Va a ser Un Wismore Tengo ganas De que empiecen a salir Ya cosas un poco más Interesantes eh Eh Monfleto estático Al Wismore Lo paralizamos Yo creo que ya de una Pokéball Prácticamente Lo podemos hasta Capturar eh Vamos a ver Uno Dos Pedrada Tiene el Wismore Le vamos a dar Otro monfletito Estático Es que tengo miedo De que con lo demás Lo pueda matar eh Así que monfleto Estático Ahí está Otro más Si acaso Ya sí que se tienen Que capturar Pokéball Manos arriba Wismore 20 2 3 4 Perfecto Este Wismore Se va a llamar Nina Nina no Nina Acabamos de llamar Al Gervier Zelda Se va a llamar Venga No la quiero añadir Vamos a ir al PC Ahora mismo A ver Que tal Nos han salido Las dos capturitas Aquí está De hecho Curamos a A Vero Y no sé Si estamos listos Para el gimnasio También te digo Pero es que Es lo siguiente Que hay que hacer A ver Gervier Agitado Nos sube la defensa No a bajar El ataque especial Está bien Está bastante bien Liviano Sube la velocidad Cuando pierde Un objeto equipado Cuando lo pierde Esto es medio Muy circunstancial Y El Wismore Natural Naturaleza Senina Le baja El ataque Esto no mola Es una defensa especial Evita quedarse dormido No está mal Pero bueno A ver De momento No debuta ninguno De momento No debuta nadie Y vamos a hacer Súbditos Del gimnasio Por lo menos Creo que puedo entrar No Aquí ¿Qué pasa? Busca salir del Brock Ahora mismo se encuentra Disultando de su tiempo libre En el museo Pokémon Aunque creo que le va tocando Reincorpor ese trabajo ¿Por qué no vas a buscarle? Vale Cierto Aquí entonces Ah bueno Espera Que tenemos que capturar Aquí también En Ciudad Plateada Chicos Siguiente posible Pokémon Del equipo Va a ser Un 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 Starry Cuidado Cuidado con un Staraptor Zumba Zumba Que te zumba Un mofleto estático No lo va a matar Pero le va a hacer bastante Ahí está perfecto Otro más Ya está ¿Qué me ha hecho? Ha tirado algo de agua Pero creo que es especial No nos interesa demasiado Uno, dos, tres, cuatro Capturado Este es Starly Y este es Starly Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Zoro ¿Quiero ir a mi equipo? No Pero lo vamos a ir a ver Porque este sí que me puede interesar Incluso para sustituir O a Not Pelayo O a Ale Vamos a verlo Este nos ha salido Si nos sale firme ya Mansa Nos sube el ataque especial Y nos baja la velocidad Nah Qué mal Sube el poder De los ataques con puño Y tenía Wesumerang Uf, qué buena Pistola, agua, radio confuso Y restricción Uf, bueno A ver Estas pensas De otra menta Si encontramos otra menta Se la ponemos Pero ahora mismo No tiene hueco Había que ir al museo, gente Vamos para adentro Que aquí tenemos combates Contra el Team Rocket Si no me equivoco ¿No te parece fascinante Que estos fósiles Les hayan sobrevivido Al paso de millones de años En tan buen estado? Diría incluso Que se trata de un regalo Del universo Para que podamos contemplar Cómo eran los Pokémon Del pasado Ah, ya se lo voy a volver al gimnasio Y a ver si me pasa el tiempo Volando en el museo Y aquí están Hola a todos Escuchadnos atentamente Los fósiles Y restos de objetos De valor de este museo Pasan a manos del Team Rocket Así que ya nos estáis entregando Todo lo que os pidamos ¿Es que estáis sordos o qué? Si no accedéis a nuestra petición Sufriréis las consecuencias Oye ¿Qué os habéis creído? ¿Es que no sabéis Que los museos Hay que guardar cierto respeto? Estáis rodeados De vestigios ancestrales Vaya Que hace un líder del gimnasio Como tú Perdiendo el tiempo Con estas antigüallas Si por lo menos Pudieras venderlas Para sacar dinero de ellas ¿Cómo os habéis Hablar así de estos tesoros? No os lo pienso perdonar Y así es como Brock Se quedó sin garganta Fon Ayúdame a echar A estos fantoches Tienen la cara más dura Que una roca Pero yo soy especialista en ellas Qué juego de palabras Vale Silly cobra Podemos tirar bola a yellow Vamos con ello Esto es un poco jugársela No me gusta No me gusta nada Cuidado Porque aquí ya No estamos jugándolo un poco Puede que me pegue primero ahora Sí Uff No me gusta tirar este tipo de cosas En un bloque por esto Porque si llega a ser otro ataque Me funde a verlo ya Va a mandar a un Drill Burr De hecho Hay que tener en cuenta Que ese Drill Burr Va a tener los mismos ataques Que nosotros Vamos a meter a Ale Y metemos hoja filada Hoja mágica Quiero decir Venga Oflete estático Me paraliza Mimético Me ha copiado hoja mágica Pero me lo voy a lanzar rocas Hoja mágica Venga Bien Ha sido medio medio Casi perdemos un Pokémon Y tenemos al otro ahí paralizado Púas Que me quiere prender púas Uuuuh Muy interesante púas De hecho Mira Bola a hielo Lo voy a quitar ya Lo voy a quitar ya Porque encima con Ale Tenemos colmillo hielo Así que ahora mismo No me interesa Esa bola a hielo Ahí que me puede Me puede causar más problemas Que quitarmelos En fin Que me voy al gimnasio Te estaré esperando allí La verdad es que tengo muchas ganas De un buen combate Venga Vamos a hacer los súbditos Que Uff En verdad Vamos ya con el tiempo Un poquillo Vamos a hacer un par de súbditos ahí Y cortamos el capítulo Y ya pues Mañana empezamos con líder Ahí empezando un capítulo Por todo lo alto Venga Vamos rápido ¿Con quién entramos? Vamos a entrar Para que vaya aleviándose un poquito Ale Esa bola fresca en teoría Perfecto Esto nos viene súper bien al principio Vale Pues nada A los combates ¿Vienes a retar a Brock? Pues siento decirte que todavía estás a años Luz de él Te lo demostraré A ver Demuéstramelo Sandri Vale Perfecto Hoja mágica Vale Diso fuerza Me da igual Hoja mágica Listo Ale A nivel 12 Ale no está del todo mal realmente ¿Eh? Y cuando evolucione va a estar aún mejor A ver Aquí Colmillo hielo Por ejemplo Doble golpe Me da un poco igual Metemos Chispa Paralizado encima Perfecto Bueno Nos la devuelve Y Chispa otra vez Listo Vale Esta muchacha Esta Vencida Vamos a hacer otro más Rápidamente Y metemos para este Vamos a probar Vamos a probarla ahora Que no Que no está lastrada por la naturaleza Los entrenadores de este gimnasio Usan Pokémon de tipo roca Estos tienen mayor defensa Con lo que los combates Pueden durar mucho ¿Te sientes con fuerzas? Yo sí Venga Kabuto Kabuto Le vamos a pegar Dracoflechas Es que Dracoflechas Es muy ¿Qué era eso? No me acuerdo que hacía sellar En fin Da igual No sé Por un momento He paniqueado muchísimo Pensando que podía ser Una especie de De mierda de estas Que te lleva con Si lo matas En fin Ya está De igual Dracoflechas Y este Goldin está fuera Emma acaba de solventar Su primer combate Solita Así que GG Y creo que ya sería líder Así que gente Nos vamos a quedar Aquí con Brock No puedo poner Bueno Me pongo así No sé cómo ponerme Ahí está Pues nada gente Gracias a todos los que habéis visto este vídeo Gracias a los que comentaron ayer Gracias a Emma Gracias a Pelayo Gracias a todos Y nada Mañana empezaremos con Con este Con este Gran combate de gimnasio Y tendremos la primera medallita Espero Y empezaremos a avanzar Que ya nos deberían ir saliendo más Segundas evoluciones Y todo el tema Así que nada Chicos Gracias a todos los que habéis estado hoy por aquí Y nos vemos mañana Con más Adiós